El nuevo Ram 1500 TRX Havoc Edition supone una oportunidad única para los fans de la marca, que tendrán por fin la oportunidad de crear su propio Ram 1500 TRX con un nivel de personalización nunca antes visto. La producción del modelo es limitada debido a la exclusividad de su motor. El vehículo presenta una combinación única de tecnología, diseño, rendimiento y apariencia exterior. Cuenta con una serie de características distintivas para añadir a las especificaciones de opciones completas, que incluyen un techo panorámico con paneles dobles, estriberas todoterreno, cámara de 360, advertencia de mantenimiento de carril, radar de colisión, asientos con calefacción y ventilación y control de lanzamiento. Una de ellas son las llantas Big Block negras de 18 pulgadas, con neumáticos específicos diseñados para disfrutar de la máxima tracción todoterreno y soportar los arranques ultrapotentes que proporcionan sus 702 caballos. ¡Suscríbete al canal!